Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el anuncio conjunto de Karol G y Shakira sobre lo que sería la sorpresa que revelarían en las pantallas de New York ocasionó la movilización absoluta de los fanáticos a las emblemáticas pantallas a ver qué era lo que se vería y no sólo llegó la confirmación ahora sí por ambas de la colaboración que llevaban años esperando hacer sino un adelanto del audiovisual que tendrá el tema te cuje o te quedo grande que se desprende de la producción discográfica de la paisa mañana será bonito los pocos segundos de visualización dejaron ver el anuncio sobre la fecha de estreno pero a su vez una frase que caló dentro del público de ambas colombianas pues en las pantallas se puede leer la frase tu reality show favorito llega a su fin muchos aseveran que se trata de parte de la letra de la canción esto dándole continuidad a lo mismo que hizo Shakira con Bizarrap cuando dejó ver parte de la music section número 53 colgando de una aeronave en el pasado mes de enero antes de su estreno en el que se leía una loba como yo no está para tipos como tú el vídeo de te cuje fue dirigido por el creador pedro artola el mismo que se ha encargado de otros vídeos de carol g como provenza gatúbela cairo y recientemente x y volvemos se puede apreciar que se juegan con varios tipos de escenarios y por ende sus climas correspondientes tal como lo hizo Shakira en el vídeo de suerte pues en este se les ve que en medio de una torre fría de la que cae carol g mientras que Shakira tiene de fondo varias paredes de hielo lo cual pudiera reflejar la frialdad en que las ex parejas de ambas les fueron infieles eso sumado a la foto publicada por ambas muestra otro ambiente que es una especie de pantano en el que ambas lucen a rodillas sobre la tierra signo de que saben muy dónde están paradas y cuál es el siguiente paso a dar tras sus rupturas amorosas